Muy buenas, qué tal gente de YouTube, estamos aquí para un nuevo video, ustedes están muy bien Una reacción que me pasó un amigo por internet Que digo, que reaccionale a las cosas más extrañas lanzadas en el campo Vamos a ver ¿No le importa más? ¡Qué cara! ¿No le dicen nada más? Esto sí lo he visto, lo he visto Escucho esta parodia de eso ¿Cómo? ¿Qué me ocurre? Interesante Pero otra vez Pero otra vez No, pero otra vez ¿Cómo? Mira, se que... Ay, la verdad que no tiene un banana Creo Si, le tiene un banana loco Jeje Pero tiene el diario, eso lo aporta a ti Ah, este también Ya sé ¿No lo compré? ¿No lo compré? ¿No lo compré? ¿No lo compré? ¿No? ¿No lo compré? ¿No lo compré? Eso lo compré No lo compré ¿No? No lo compré ¿Cómo? ¿Cómo? Son papelitos Una bengala Una bengala No me acuerdo también de ese, me acuerdo Exacto, pero aquí no La bengala ¡Pum! ¡Madre! pelotas detenidas van a tirar aviones de papel nooo eso es ingenioso mira cuando vino el papel nooo nooo no me lo creo oh my god eso sería profesionalísimo no me creo el final no me creo el final gente no me lo creo como 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 va a tirar como va a tirar lancito de papel y justo le cae en la cabeza al jugador que esta como a no se cuantos metros de distancia pero lo tienes con una precisión de que cae y estas seguro y haces el oh 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 entonces como que se vienen a comentar un gol como que epico epi chiquisimo gente con este episodio vamos a dejar el video por acá en el comentario y gracias a mi amigo si lo voy a decir monstermt suscríbanme a su canal que hace buenos videos pero me ha dicho por internet que va a subir uno no sabemos cuanto pero lo va a subir así que estén atentos y pues pasen mis reacciones yo reaccionaré mi canal yo estaré subiendo próximamente yo me despido por hoy adiós